La Obrera Boliviana ha perdido el norte. Si nosotros salimos a la calle y preguntamos a los trabajadores, a los bolivianos de a pie, si se sienten representados por este ente matriz, con seguridad que nos va a indicar que no se sienten representados. Por esa razón creemos que la Central Obrera Boliviana tiene que convocar a un Congreso para elegir o para elegir nuevos dirigentes que enarbolen las banderas de la independencia política sindical. Por esa razón creemos nosotros que los trabajadores merecemos incremento salarial ya que los empresarios y el Estado Central ha explotado bastante tiempo a los trabajadores. ¿Tienen un porcentaje? Bueno, nosotros indicamos que en años anteriores la misma Central Obrera Boliviana hizo un cálculo alrededor de 8 mil y tantos bolivianos. Nosotros creemos que tenemos que tener ese incremento salarial. Bueno, actualmente lamentablemente es dirigente de la Central Obrera Boliviana, pero no representa a los trabajadores. Más al contrario, representa al gobierno central. En vez de ser Central Obrera Boliviana, es Central Obrera del Más. Por lo tanto, reiteramos, ya que no tenemos una dirección a favor de los trabajadores, los trabajadores de base tenemos que autoconvocarnos para encarar una lucha unitaria para arrancar mejores condiciones de vida al gobierno central y a todos los empresarios. Todos los trabajadores en sí, los bolivianos, no nos sentimos representados por esos burócratas, porque reiteramos, en vez de pelear por mejores condiciones de vida para los trabajadores, más protegen al gobierno central. Por esa razón, creemos que los mineros tienen que enarbolar lo que en su momento era el verdadero representante de los trabajadores.